Mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos ¡Excelente! ¡Qué placer! Un aplauso y solamente aplausos a Kevin, Leila y Sebastián parte de este grupo Los Alieres de Charlie que se van a estar presentando aquí en nuestro país por primera vez el sábado en la Sala Camacuá a las 8 de la noche. Primero que nada, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Buenas tardes. Ya estamos muy bien y muy contentos de estar aquí por primera vez en Montevideo y en Uruguay también con Los Alieres de Charlie. ¡Excelente! Cuéntenme un poquito cómo es que nace el grupo, cuándo nace, para así la gente los conoce. Nace, digamos, por Charlie, por las canciones, obviamente, de empezar a tocar, a juntarnos, a tocar sus canciones, de poder mostrarlas en vivo y celebrar siempre a Charlie. Y bueno, este año decidimos darle esa forma, digamos, para salir a tocar a teatros, a viajar, a mostrarnos, digamos, y llevar la música a teatros y a lugares para que la gente la sienta en vivo, digamos, porque hoy Charlie está un poco ahí medio recluido y estamos ahí metiéndole para adelante para llegar y compartir un grato momento con el público. ¿En qué años que nace el grupo? Y hace muchos años que venimos celebrando con Leila, también Seba y parte de la banda, no tan oficialmente la música de Charlie, y además tenemos también nuestros proyectos solistas, pero bueno, hemos tenido la suerte también de tener ciertas conexiones con músicos del ambiente, compañeros de Charlie de banda, como Fernando Zamalea, hemos podido también compartir hace unos años con Hilda Lizarazzo, que tocamos buscando un símbolo de paz juntos. Y bueno, este año decidimos, digamos, a comienzos de años organizarnos y armamos toda una banda porque acá estamos nada más que la mitad, somos tres, la banda somos en total seis sobre el escenario, con un power tremendo, con batería, guitarras eléctricas, bajos, dos teclados. Así que hoy estamos acá como anunciándonos de forma muy casual con este piano que estaba acá en este lugar, que quizás suene un poquito desafinado, pero estamos acá como para anunciar que el sábado 4 estaremos en la sala Camacuá a las 20 horas y que mañana viernes también vamos a estar en Colonia, en la localidad de Tarariras, en el Centro Cultural Cine Rex. Así que nos vamos para Tarariras y el sábado volvemos nuevamente aquí a Montevideo. Ay, claro, el sábado están por acá. Comunicamos de que Charly y Leila tienen una vasta, obviamente, trayectoria y una cantidad de temas. ¿Cómo se hace? Bueno, tocamos este, este, este. ¿Cómo es la elección de los temas? Y es una situación bastante difícil. Tenemos que hacer asamblea popular y no pelear y decir, bueno, a ver qué queda afuera y tenerlos en cuenta para la próxima gira. Eso nos motiva un montón. Claro, claro. Entonces, Sebastián, ¿hay algunos, los temas los tocan tal como están, como la creación de Charly? ¿O hay algunos arreglos que ustedes le ponen como para diferentes presentaciones? Bueno, nosotros captamos la energía y la esencia y la fuerza del concierto subacuático, de algunos conciertos icónicos de Charly y sobre esa base tratamos de darle la fuerza que requiere la banda. Ahí está. ¿Han podido tener algún contacto con Charly? Hemos estado en conciertos de él, compartido, así como dije, con músicos, pero nunca lo conocimos personalmente. Por ahí debido a que en los últimos años él estuvo un poco más recluido de salud y todo eso. Pero bueno, sí le hemos enviado algunas cosas que le han llegado. ¿Él sabe de su existencia? Y creo que sí, 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 creo que sí y obviamente nosotros lo hacemos esto por amor hacia él y como fans también, obviamente. No es una cuestión, digamos, de salir y querer tocar por una cuestión comercial y nada por el estilo. Lo hacemos por fans y por seguir transmitiendo su música en los escenarios. ¿Y el público cómo los recibe en ese sentido? Espectacular. Porque viste que hay... Sí, no, a nosotros nos han recibido muy bien en todos lados, con mucha devolución positiva. Por eso se ve que se transmite eso, no buscamos tampoco imitar y hacer una cosa, digamos, así estrictamente, como dije, comercial, sino transmitir la esencia, obviamente con una gran producción, con un buen vestuario, con una buena iluminación, sonidos, si hay posibilidades, buenas visuales, que hacen toda una, digamos, una transmisión de su esencia a lo largo de su obra. Así que estamos en esta extraña influencia que se llama esta gira y, si les parece, tocamos un poquito. Dale, bueno, bueno, dale. El Sala de Camacuá a las 8 de la noche, las entradas están a la venta, ¿vale? Las entradas están a la venta por... Red tickets y red pagos. Red tickets, red tickets y red pagos. Ahí están las entradas a la venta. Este sábado, 4 de noviembre, a la Sala de Camacuá a las 8 de la noche, se van a estar presentando, se va a estar presentando este grupo argentino, Los Alieres de Charly. Van a... ¿Qué... Van a tocar un tema? Podemos hacer un pedazo de influencia. Bueno, dale, yo... Para darle honor al título del show. Ahí está, dale, buenísimo. Muchísimas gracias. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado, para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro, si fue hecho para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver... Algo controla mi ser, en el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor, y veo sospechas, con mi fascinación nueva. Yo no sé... Yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es, vos dirás, son intuiciones, verdaderas alertas. Yo no sé... Debo confiar en mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver, algo controla mi ser. Yo no sé... Puedo ver y decir y sentir, mi mente dormir bajo tu influencia. Puedo ver y decir y sentir, mi vida dormir bajo tu influencia. Puedo ver... ¡Gracias! Gracias.